En el marco de la conmemoración del 66º aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, habla a continuación la señora Presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Señor Presidente de la Bolsa de Comercio, autoridades de su comisión directiva, señores socios y socias de dicha entidad, señor Presidente de la Unión Industrial Argentina y miembros también de la comisión directiva, señor Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, amigos y amigas que hoy nos acompañan. En principio, felicitar una vez más en esto que es casi una cita obligada todos los años y en esta vez, en esta oportunidad, al 160º aniversario de esta prestigiosa institución. Y la verdad que, escuchándolo Adelmo, y permítanme que me dirija a él Adelmo, porque voy a hacerlo como lo hago en privado, a mí no me gusta manejarme de una manera en privado y de otra en público. Normalmente, no sé si estará bien y de acuerdo a protocolo, pero así soy. Hablamos siempre con Adelmo, él me dice Adelmo, él me dice Presidenta, con mucho respeto, que yo le agradezco, pero realmente muchas veces cuando uno escucha críticas, y no hablo de las de él, por Dios, hablo de críticas de afuera, acerca de que nuestro gobierno es un gobierno pro Estado, antimercado, contra los empresarios. Bueno, desde que llegué no hago más que escuchar elogios sobre la Ley 26.831, que es la ley que ha generado precisamente esta magnífica oportunidad. ¿Y saben qué? Esa ley es una ley que es proyecto de este gobierno, el gobierno que nos tocó presidir de este proyecto que, precisamente, la trabajamos en forma conjunta y es un proyecto del Poder Ejecutivo que fue remitido, como corresponde, al Parlamento argentino. Y este aquí, mi sorpresa, que no fue votada en muchos aspectos por algunos que se dicen promercado. Y, sin embargo, es una ley que impulsamos nosotros y que hoy permite esta oportunidad de fusión de distintas bolsas, como la de Rosario, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, que le va a dar mucho dinamismo al mercado, mayor profundidad y comprender también cómo funciona el mercado de capitales y, como decía recién Adelvo, convencer a la gente de que en lugar de invertir en moneda extranjera inviertan las empresas. Pero esta no es solamente función del Estado. Generar confianza en los ahorristas, en sus empresas, es responsabilidad esencial de los empresarios. Y, por lo tanto, es un ejemplo que ha suscitado enorme interés, YPF, pero YPF ha suscitado enorme interés, aparte de que ha sido recuperada y, fundamentalmente, se ha dedicado a acrecentar la exploración, a invertir cada vez más y, a partir del hallazgo de importantes yacimientos como Vaca Muerta y otros que estamos hallando constantemente, generar confianza en la inversión. Y qué curioso, el 51% de esa empresa es estatal, sin embargo, el ahorrista, la sociedad, tiene confianza y cada vez que YPF emite obligaciones, compra. ¿Qué quiere decir? Que hay confianza en la empresa. ¿Qué tienen que hacer, entonces, los empresarios argentinos que cotizan en bolsa y los que cotizan en el futuro? Lograr que los usuarios, los consumidores, la sociedad, tenga confianza, esos usuarios, Adelmo, que vos querías y querés, con mucha justicia, que se conviertan en socios, bueno, el empresario tiene que despertarle la confianza para que le ponga la plata a su empresa y no se la ponga a la divisa extranjera. Nosotros vamos a ayudar a través de la inversión pública y a través de instrumentos como el que logramos que se sancione con nuestra mayoría en el Parlamento, la Ley 26.831 del mercado de capitales que hoy estamos festejando realmente como un instrumento muy importante de la economía. Quiero, a propósito también, felicitar al sindicato Citrabur, que son los empleados, que es el sindicato que agrupa a todos aquellos que trabajan y que me recibieron muy amigablemente y amablemente en el ingreso de la bolsa con un hermoso ramo de flores, les agradezco, y que representan precisamente a los trabajadores de esta casa y de otras casas que tienen esta actividad. Vos hablabas, porque obviamente se necesitan de empresas, de trabajadores, de directivos, todos juntos para hacer algo. Adelmo hablaba de logros que hemos tenido en el gobierno, solucionar la histórica deuda del Club de París, del cual hablaba y escuché permanentemente desde cada vez que venía acá cada año. Bueno, este año podemos decir, hemos acordado y ya hemos pagado la primera cuota de 642 millones de dólares. se negoció con 19 ministros de Economía de la Unión Europea, una deuda que databa del año 1956. También hemos concluido numerosos juicios que estaban entablados en el CIADI, que es el tribunal del Banco Mundial, en el cual teníamos demandas a las que hemos dado respuesta y solución. Y finalmente también, llegado a un acuerdo que yo considero más que importante, no solamente para el presente, sino para el futuro de todas las generaciones, y es haber llegado al acuerdo y a la solución amistosa con Repsol, precisamente por la captación del 51% de sus acciones y la transformación nuevamente en una empresa nacional de lo que nunca debió dejar dejar de ser nacional, como son los recursos energéticos. Mencionaba también Adelmo, ya todos me habrán escuchado anoche en cadena nacional, el envío al Parlamento argentino como corresponde, como lo hicimos con motivo del canje del año 2005 y con motivo del canje de la deuda externa del año 2010, donde logramos reunir una masa del 92,4% de nuestros acreedores, quedando únicamente afuera un 7,6%. Anoche enviamos, remitimos al Parlamento, como siempre, lo hemos hecho también un proyecto de ley donde, además de evidenciar la voluntad de pago al 100% de los acreedores, generamos y creamos los instrumentos para que esa voluntad se vea plasmada en el depósito de cada vencimiento de cada una de las obligaciones en tiempo y forma como hemos hecho del año 2005. La próxima, el próximo vencimiento... Empezaron con los papelitos. El próximo vencimiento de 200 millones de dólares que tenemos que pagar con motivo de ambos canjes, se operará el día 30 de septiembre del corriente año, luego hay otro vencimiento en octubre y posteriormente uno más grande, de aproximadamente 1.000 millones de dólares durante el mes de diciembre. Por eso también, ante la obstrucción para que puedan cobrar quienes son los legítimos acreedores de la Argentina y los legítimos dueños de los recursos, es precisamente que hemos enviado este proyecto de ley, ante la obstrucción ilegal e ilegítima que hemos sufrido. La duda que plantea Adelmo, pero esto no significará no poder acceder al mercado de capitales, yo invierto esto y digo que es al revés, Adelmo. Yo creo que estamos ante una oportunidad histórica de generar un mercado de capitales propios en la Argentina, que es lo que tenemos que lograr. Y voy a explicar a qué me refiero exactamente. Si uno observa el ingreso o flujo de capitales externos durante los últimos 50 años, va a observar realmente que el flujo externo se produjo en gran medida durante las etapas del 76 al 83 y durante la década de los 90. Luego, fundamentalmente en nuestra etapa hubo una gran inversión nacional a través de lo privado y a través del Estado. El Estado ha invertido mucho públicamente y cuando nosotros nos planteamos o los empresarios se plantean muchas veces como gran problema el acceso al mercado de capitales, yo lo entendería si viviéramos en países, no quiero nombrar ningún país para que ninguno se sienta afectado de algún continente alejado, pero la Argentina, señores, tiene una capacidad de ahorro interna y una capacidad de ahorro de sus empresarios que también se ha dado a través de numerosos instrumentos con capitales radicados en el exterior, lo sabemos. ¿Por qué no formar nosotros nuestro propio mercado de capitales con nuestro propio ahorro interno, con una parte también de lo que se ha remitido al exterior? ¿Saben por qué? Porque esto nos permitiría, si tenemos un mercado de capitales propios y no estamos esperando que vengan los capitales de afuera, estar por afuera de los vaivenes de la política internacional, porque todos sabemos, como lo ha demostrado la crisis de Lehman Brothers del año 2008 para la fecha, que al haber una gran economía con una moneda de reserva, los capitales van y vienen según cómo esa economía con moneda de reserva ajuste o no su tasa de interés, o sea o no su premio de estímulos, con lo cual siempre estamos sujetos a lo que se decida en políticas que no opinamos ni decidimos nosotros. Por eso lo que vos querés, Adelmo, es lo que yo también quiero, que esta bolsa sea una bolsa muy importante, que genere un gran mercado de capitales, lo cual no invalida la inversión extranjera para proyectos de infraestructura, como vos bien señalás. Otro ejemplo, necesitamos también prontamente una ley de hidrocarburos, porque tenemos ahí ese gigante dormido que requiere de reglas claras para los inversores, y una ley de hidrocarburos que sea igual para todos los inversores así el yacimiento esté en Jujuy o esté en Tierra del Fuego, porque no se trata, y se imaginan que soy una provinciana, no se trata de una ley que le quite recursos a las provincias, por favor, lo que necesitamos es garantías, garantías tributarias de que va a haber una similitud tributaria en todo el país, no como pasa ahora, muchas veces la Unión Industrial se queja de que en provincias o en municipios se crean impuestos, pero la verdad es que este Gobierno es el único Gobierno que no ha creado ningún impuesto, sí hay gobiernos provinciales y muchos municipales que todos los días inventan un impuesto nuevo o una tasa nueva y les quita mucha competitividad de la economía. Por eso vayan a reclamar esos reclamos por otra ventanilla, no por la del Gobierno Nacional, no hemos creado ningún impuesto, al contrario, al contrario, por ahí escucho hablar, algunos dirigentes de impuestos y dirigen jurisdicciones donde se han puesto impuestos hasta los pañales desechables, o pequeñas tasas municipales a los pañales desechables. Entonces, señores, señoras, hablemos realmente con honestidad, con valentía y con la verdad, este Gobierno no crea impuestos, este Gobierno lo único que ha hecho es invertir y creemos realmente que esta ley de mercado de capitales, si la logramos también unir a una buena ley de hidrocarburos que genere garantía para esos inversores de capital intensivo, como es el capital petrolero, va a generar un gran mercado de capitales y va a despertar también la confianza de los ahorristas internos. Tenemos mucho ahorro interno en la Argentina. ¿Dónde estamos fallando? Estamos fallando también, Adelmo, en la intermediación financiera, en donde muchas veces se cobran comisiones, los trámites son burocráticos y si alguien no tiene mucha plata, no lo atienden bien ni siquiera en el cajero de un banco, tiene que ir con 3 o 4 millones de dólares para que se lo lleven al exterior porque si va con 20 mil pesos para ver cómo lo invierte, no lo atiende ni el portero de un banco. Esto también tiene que ser corregido. Y con respecto, yo quiero abordar los problemas, a mí la discusión, me gusta y me gusta mucho el debate y me gusta la discusión franca, el debate llano de los problemas que tenemos los argentinos, porque si nosotros no identificamos correcta y adecuadamente los problemas, dónde radican los problemas, no los vamos a poder resolver nunca y no se trata de estar echándole la culpa a los unos o a los otros, no, simplemente identificar dónde está el problema y cómo se resuelve. Vos decías hoy las trabas burocráticas, pero yo te cuento, Adelmo, que cuánta gente nos viene a decir que en un banco no lo tratan bien, lo maltratan si no va con una suma importante de dinero. Está fallando también la intermediación financiera en todo esto y es bueno también señalarlo. Con respecto a algunas discusiones que se están dando en estos días, que se dio hoy, por ejemplo, en la Cámara de Senadores con motivos del envío de tres leyes que hemos enviado, voy a mirar a quienes las han criticado y las critican duramente, no estoy enojada para nada, porque nadie tiene que enojarse por criticar o porque lo critiquen una norma, simplemente queremos que nos digan y nos identifiquen cuáles son los artículos, cuáles son las normas para poder mejorarlas y cambiarlas. Pero decir que todo un proyecto de está mal, sobre todo cuando estamos reglamentando la Constitución en materia de usuarios y consumidores, nos va a llevar a una falta de discusión que no es buena. Y yo quiero contar algo, porque en todos los países del mundo hay leyes de usuarios y consumidores. Yo quiero contarles el último informe de una de las principales organizaciones no gubernamentales que agrupa a 31 países de la Unión Europea, para ver exactamente las multas que se aplicaron y el ranking de multas mundial por infracción y violación a cuestiones de ley de competencia y de usuarios y consumidores. En cabeza, estos son el año 2013, encabeza el ranking de multas la Unión Europea con 2.500 millones de dólares de multas que ha colocado a sus empresas. Luego sigue Estados Unidos con 1.020 millones, luego Corea del Sur con 255 millones, China con 241 millones de dólares, Japón con 225 millones de dólares y en nuestro continente, en Latinoamérica, la única que fue testeada aplicando multas, fue nuestro principal socio estratégico, la República Federativa del Brasil, por 213 millones de dólares. En la Comunidad Europea, Intel, la que crea los pequeños chips, los microchips, fue multada y ratificada por la Corte General de Europa, no lo miren porque no tiene nada que ver, estamos hablando de Europa, no sé, entendemos a quiénes estaban mirando, no tiene nada que ver. Un importante empresario argentino que es productor de chip, pero a él no lo multaron, multaron a Intel en Europa, por 1.060 millones de euros. ¿Y saben qué sectores están siendo fundamentalmente, por ejemplo, en la Unión Europea, cuáles fueron los principales multados? Aquellos que jugaban con la tasa LIVOR, ¿se acuerdan cuando descubrieron que un grupo de 10, 12 personas, 14, se juntaban todos los días a las 11 de la mañana y fijaban a Piacere la tasa LIVOR? Bueno, fueron multados también ellos. También fueron multados empresas autopartistas por cartelización. Y tanto empresas nacionales como multinacionales, en todos los países. Y los datos de la Unión Europea, de la Organización Europea del Consumidor, los sectores de alimentos, de telecomunicaciones y de transportes aéreos son los que más observados, investigados y con violaciones a los derechos de los usuarios y consumidores. Por eso, yo digo, no asustemos a la gente con que leyes de usuarios y consumidores van a perjudicar a las empresas, en absoluto. Ayuda a que las empresas sean más competitivas, que ajusten sus procesos, que tengan mayor grado de innovación para poder competir y además son leyes que existen en todo el mundo, no estamos inventando absolutamente nada. Es más, estamos invitando a discutir a los empresarios, a las asociaciones de consumidores, en el ámbito de la casa de las leyes, para que esas leyes sean realmente en defensa del conjunto de la sociedad. Hay muchas veces intereses que chocan los unos contra los otros, pero el Estado está precisamente para regular y para evitar que de ese choque salgan perjudicados los más débiles o los que menos fuerza tienen en las relaciones económicas y comerciales, que de eso también se trata, Adelmo, la justicia social. Pero bueno... Hablabas también, y antes de entrar en las propuestas y antes de entrar en algunos números de la economía, sumamente interesantes, también se agitan fantasmas. Hace unos días a partir de un discurso mío se agitó el fantasma de que con la aplicación de dos leyes, que es la 26.733 y la 26.734, que ambas fueron identificadas como leyes del antiterrorismo, pero no tienen absolutamente nada que ver, son leyes que devienen de otra ley, la 26.024, que se sancionó en el Congreso con la aprobación de grandes mayorías legislativas y que era precisamente el convenio internacional del GAFI, el convenio de lucha contra el terrorismo, el lavado de dinero, que también hace que precisamente estas dos leyes, la 26.733 y la 26.734, nos van a permitir como miembros integrantes del GAFI, ustedes saben que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que integran solamente 34 países y nosotros somos uno de los miembros. Estas dos leyes son las por las cuales fuimos felicitados en la última asamblea del GAFI y la que nos van a permitir salir de la lista de observación. Bueno, estas leyes son las que quiere derogar algún sector de la oposición, eso nos va a merecer inmediatamente una sanción del GAFI que impactaría de lleno, obviamente, en el mercado de capitales y en toda la economía. Por eso yo digo que cuando muchas veces se habla, no sé si se hace por especulación política, que no la critico porque en definitiva tienen derecho todos a querer juntar más voluntades, pero creo que muchas veces se habla por falta de conocimiento. Esas dos leyes fueron producto precisamente de esa ley 26.024, que fue la aplicación del tratado internacional. Y ahora sí, creo que es importante también entender que muchas veces, una cosa que vos dijiste, Adelmo, optimismo, que cuando entraste acá fuiste un hombre que querías ganar, que querías ser alguien en la sociedad, pero que junto a tu afán de ser alguien, de ganar y de trabajar, tenías algo que es imprescindible para cualquier hombre de negocios y yo diría para cualquier persona que quiera triunfar en la vida. Optimismo, optimismo que no significa ser ciego frente a las cosas que pasan, pero que es lo que tratan de minar permanentemente todos los días. La confianza de los argentinos en su propio país, en sus propias posibilidades y contra estas cosas tenemos que luchar todos los días. Por eso decir también que la situación internacional, que muchas veces nos es ocultada, la caída, yo lo mencionaba el otro día, que a Japón cayendo al 6,8%, el crecimiento para abajo de Brasil, de China, de Estados Unidos, Nercosur, la caída de exportaciones, mejor dicho, de todos estos países que impacta y la situación internacional que impacta más o menos en un medio punto de nuestro PBI. Y sin embargo, gracias a políticas activas, el consumo en nuestro país sigue poniéndole un piso a la desaceleración de la economía. Las ventas en supermercados y centros de compra en el primer semestre del año crecen en términos reales en el 4,9 y 1,8%. Y para los que no crean en el INDEC, estas son cifras del INDEC, tenemos datos privados de las principales tarjetas de la República Argentina que indican que en el primer semestre del 2014, la cantidad de tickets emitidos por los comercios, fíjense que hablo de tickets emitidos por los comercios, lo cual todos sabemos que muchas veces a alguien se le pasa o se le olvida emitir un ticket, restaurantes 18%, combustibles un 18%, tal vez ahora no se note tanto la venta de combustible, porque ya no hay que hacer las grandes colas que teníamos que hacer cuando no teníamos empresa de bandera, empresa nacional, y nos faltaba la nafta a todos los argentinos cada fin de semana largo, o para cada vacación, o cuando querían presionar con un aumento de la nafta. Pero la verdad, supermercados, el 16% y el monto facturado durante el segundo trimestre del 2014 también creció, inclusive por encima de la inflación que miden las consultoras, en indumentaria un 35%, en electrónica un 38%. Durante este primer semestre, el gobierno contribuyó a la expansión de la demanda agregada con un gasto de inversión pública del 48% más, prestaciones de la seguridad social un 32%, transferencias al sector privado que incluyen las asignaciones familiares y la UAH del 70%, y gastos de capital e inversión directa en un 39%. Progresar está a punto de alcanzar el número de 500.000 jóvenes beneficiarios que están estudiando en universidades o terminando secundarios. Fondear pone financiación a disposición del sector productivo por 10.000 millones de pesos. Una política macroeconómica muy consistente, Procreauto, que asegurará que se patenten este año por lo menos 700.000 vehículos, ya superaron en poco tiempo más de 8.000 créditos personales. Así también pusimos un poco de techo a tasas y gastos en materia de patentamiento de autos que no tenían límite. Procrear ya lleva 50.000 viviendas en 2013, el mercado en su conjunto era de 20.000 y apunta a más de 60.000 para el 2014. Y podríamos seguir, pero también quiero hablar, y si me ponen en pantalla, por favor, los efectos que también tiene, alguien hablaba el otro día de lluvia de dólares, y lo que ha significado para los argentinos el haber perdido el manejo de su recurso energético y durante mucho tiempo no tener inversión en materia de eso que es, no, eso es, no, 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 es el de efectos de un hipotético autoabastecimiento energético. Ahí está, bien, vamos con eso. Primera filmina, por favor. Ahí vemos en la primera filmina si hubiéramos seguido con el autoabastecimiento energético que comenzó a ser deficitario a partir de que tomé, antes tuve que tomar la decisión, comenzó a ser deficitario en el 2010, la expropiación, yo tomo la decisión recién en el año 2012, si el país, si desde el 2011 se hubiera registrado autoabastecimiento energético en los últimos años se hubieran importado 25.600 millones de dólares menos de energía y combustibles, esto sumado también a los subsidios, porque no tenemos que olvidar que los subsidios se mantuvieron para toda la industria y también para aquellos que no pueden pagar una tarifa más alta, pero si realmente alcanzáramos el autoabastecimiento energético, tendríamos superávit, volveríamos a recuperar el superávit fiscal, porque si uno observa ese gráfico, ve cómo comienza a deteriorarse el superávit fiscal, que es uno de los dos superávit, los famosos superávit gemelos, como les decía Néstor, precisamente a partir del tema de la energía, por eso es imprescindible la inversión en materia energética y lograr el autoabastecimiento. Pese a todo, seguimos teniendo una balanza comercial superhabitaria, ni qué hablar de lo que sería la balanza comercial si realmente no tuviéramos que importar y no tuviéramos que subsidiar la cantidad de energía que lo hacemos. El segundo gráfico muestra lo que sería el saldo comercial, 3,2% del PBI, sería un saldo comercial de 16.270 millones de dólares. Hoy aproximadamente a esta altura estamos en unos 4.900 casi 5.000 millones de dólares de superávit comercial, vamos a seguir manteniendo a rajatabla el superávit comercial, pero miren lo que sería si hubiéramos recuperado antes o no hubiéramos perdido el manejo del recurso energético. Porque además tenemos que tener en cuenta que cuando se exportaba combustible durante la década de los 90, era porque la gente no iba a trabajar porque no había trabajo y además como no había industrias, no había que subsidiar a ninguna industria. Entonces... Y vemos el efecto, el último por favor, efecto sobre el resultado fiscal, ahí tenemos el efecto sobre el resultado fiscal, ese es sobre el gasto primario me parece, anterior, gasto fiscal, ahí está. Sobre el gasto fiscal, cómo impacta en el resultado fiscal ese déficit energético, para que lo tengamos claro que no es un problema de ineficiencia de administración, sino es un problema de importación de combustible y mantenimiento en gran parte de los subsidios para que la economía y la industria pueda seguir funcionando. Pasamos al gasto primario, que es el segundo, al gasto primario. Y ahí también vemos que el menor gasto asociado de los subsidios hubiera implicado un gasto primario en promedio 10 puntos menor al que tenemos hoy. Los gráficos son elocuentes y demuestran claramente lo que quiere muchas veces demostrarse como un aumento del gasto fiscal inusual, simplemente dónde están las razones y por qué es imposible hacer una reducción del gasto porque impactaría mucho más negativamente sobre la economía y fundamentalmente sobre las economías de las empresas. Ahora sí, me gustaría que pasáramos a la que habían puesto antes y que era algo muy importante como es el sistema financiero. Yo hablaba del sistema financiero. El otro día leía en un diario, ustedes lo deben haber leído, que había aumentado terriblemente la mora, que había no sé qué cantidad de cheques rechazados, para crear la sensación en la gente como que se derrumba la economía, que todo el mundo entra en mora. Yo quiero que vean ese gráfico. La parte más alta son dos líneas. La línea más clarita es el sistema financiero y la más oscura es el sistema financiero de los bancos privados. Fíjense lo que era la cartera irregular del sistema financiero, o sea, los que no pagaban, los que estaban en mora, en el año 2003, cuando le tocó a Néstor Kirchner venir a hablar a esta bolsa, el 33,5%, un tercio de la cartera de los bancos era de carácter irregular, con todo lo que esto significa. Ustedes saben que cuando un banco tiene esa cartera irregular, tiene que previsionar y está prácticamente al borde de la banca rota. Y fíjense la caída abrupta que comienza a tener a partir del 2004, 2005, para estabilizarse, aún y subir un poquito más en la crisis del 2009, y seguir estable, estable, miren toda la línea. Decían los diarios o algunos diarios que estaban en cartera irregular y que los bancos tenían graves problemas por los cheques rechazados. Fíjense, ahí está, muy claramente demostrado. Esto es información oficial y estamos en mayo del 2014, respecto de abril del 2014, 1,9, respecto de enero del 2014, 1,8, respecto del 2011, 1,4. No hay problemas, nuestro sistema financiero es uno de los más sólidos del mundo, y sin acceso al mercado de capitales. ¿Saben qué es eso? Ahorro interno. Eso es lo que yo digo, y ahí está, digo yo, el déficit en la intermediación financiera para lograr que ese ahorro a Delmo, que esa estabilidad de las carteras, pueda ser volcada a las empresas con tasas también razonables, y en condiciones razonables, para poder también seguir produciendo y manteniendo estables las fuentes de trabajo, que de eso se trata. El segundo gráfico habla de la exposición patrimonial del sector privado del sistema financiero. La exposición patrimonial, o sea, el riesgo patrimonial, era en el año 2003 del 12% de su patrimonio. Fíjense ustedes cómo estamos a mayo del 2014, 2,9. Prácticamente igual que en todo el tiempo, salvo el año 2011, que fue el de menor exposición patrimonial, con un menos 4,3. Pero de cualquier modo, fíjense los años anteriores, año 2006, 2007, 2005, porque ahora observo también una cosa, cuando Néstor era presidente y estaba él, el malo era él, y entonces lo criticaban a él. Como él no está, ha pasado a ser el modelo y el paradigma del bueno y la mala ha pasado a ser Cristina, ha pasado a ser ella. Lo cual, realmente, vemos con los números realmente que no es un problema de malos y buenos, sino de evolución de la economía, de una situación de crisis que tarda un tiempo en recuperarse y en lograr estabilidad y equilibrio. El próximo gráfico, por favor, este es muy interesante. Rentabilidad del sistema financiero, fíjense la rentabilidad en el año 2008, estamos hablando de la crisis de Lehman Brothers. Fíjense la rentabilidad en el año 2013, 11.286 millones de pesos. Y fíjense, en enero, luego de la variación del tipo cambiario, solamente en enero ganaron casi lo mismo que todo el año 2013. Por eso digo que es necesario, como bien decías, Adelmo, adecuar a todo el sistema público y privado para hacerlo más fácil para el ahorrista, más fácil para el que va a pedir un préstamo, en definitiva, para que la economía siga funcionando. La rentabilidad del sistema financiero, que es el gráfico que sigue, y aquí está, es entre enero del 2013 y enero del 2014, fue de un 94%. Mídanlo con la inflación o los índices que quieran, pero 94% en un año de rentabilidad. Fíjense el segundo cuadro, que también es muy interesante y que te va a interesar a vos. Rentabilidad, mercado de capitales. El tipo de cambio es lo que va por abajo y el merval va por arriba. Fíjense ustedes que ha habido mucha más rentabilidad en los que han trabajado acá dentro en el mercado de capitales, que los que han ido afuera a buscar a una cueva, a un arbolito, que le vendan un dólar. ¿Esto saben qué pasa? ¿Qué es también? Esto también, y discúlpame Adelmo, yo creo que hay también un manejo muy intencionado por parte de la información de alejar a la gente y a los inversores y a los pequeños ahorristas de donde tienen que venir para poder hacer buenos negocios y fundamentalmente hacer buenos negocios negocios, no solamente para ellos, sino también para el país. ¿Sabés por qué? Porque que pongan que esta es la rentabilidad del mercado de valores, a nadie le interesa y no es noticia, pero que te pongan que el dólar blue o ilegal saltó a tal cosa, eso sí parece ser noticia. Entonces, esto es lo que tenemos que cambiar, la lógica de las cosas que nos quieren imponer o hacer creer de las que verdaderamente pasan. argentinos, los que pusieron plata en la bolsa, ganaron más que con la divisa estadounidense y eso está claramente demostrado. Por eso creo que hay que insistir, hay que insistir, hay que insistir mucho, machacar, digo yo, todos los días con estas cosas. Decía mi abuela, la letra con sangre entra. Y yo creo que es necesario explicar una y mil veces a todos los argentinos las cosas que nos quieren hacer creer de las que realmente son. Finalmente, el último gráfico que es el impulso al crédito productivo desde el sector público, fíjense, en el año 2009 que teníamos los créditos del Bicentenario desde el sector público, no estoy hablando de Banco Nación, estoy hablando del sector público, éramos el 0,6% del Producto Bruto Interno. Hoy, en el primer trimestre del año 2014, somos el 4,1% del PBI. Acá está Bicentenario, que es el celeste más grande. Luego está el seguros inciso K, que es el azul que está en la base. Esto es el inciso K que maneja, que es una parte de las aseguradoras que se toma precisamente para préstamos a partir de una resolución de la Superintendencia de Seguros. Luego, el gris que es Fondear 1.9 y que es también muy importante y producto de la comunicación a 53.19 del Banco Central de la República Argentina. O sea, el Estado argentino está poniendo hoy 4.9 del PBI en materia de inversión. También está el Fondo de Sustentabilidad de Garantía del ANSES. Estos son también los números de la economía que no aparecen publicados en ninguna parte, y quiero finalmente también, en un tema que es muy importante y sobre el cual también vamos a tener novedades, ver cómo se está manejando el tema turístico, que es un tema también turismo que tanto nos han criticado con los fines de semana largos y cómo ha crecido el turismo. El turismo argentino, argentinos viajando en el interior, porque se quiere plantear una situación como que no hay consumo, que la gente está deprimida. Bueno, los deprimidos no viajan, los deprimidos se quedan en la casa con un psicólogo si pueden pagarlo y si no, no sé, pateándolo al gato. Bueno, mañana voy a tener una denuncia de la Asociación de Animales, seguramente. Pero el tema es, miren cómo ha crecido el turismo interno, que el acumulado de enero a agosto del 2014 nos habla de un 9% más y la llegada de turistas en el fin de semana largo, este último, fue del 23% más que el mismo fin de semana largo que el año anterior. Realmente hasta el propio ministro del turismo del área se mostraba sorprendido de esta evolución. Pero lo cierto es que uno podía observar las filas de los autos en las distintas carreteras y alguien, el jefe de gabinete creo que me contó que él se quedó acá el fin de semana largo, yo me fui a mi provincia, me contaba que cuando acompañó a su hija, a Pilar, a un asado, tardó 3 horas en llegar porque iba a 24, una hora, 24 kilómetros para ir para la zona norte de la capital federal. El turismo receptivo, extranjeros viajando en Argentina, hemos vuelto a subir, habíamos decaído, habíamos decaído en el ingreso de turismo receptivo y nuevamente estamos con un crecimiento entre enero y junio del 16,7 en materia de turistas receptivos y un 6,2% de gasto, esto sí, en dólares y luego el turismo receptivo, el otro. Cómo ha habido un cambio estructural en la tendencia. El celeste claro son los turistas de países limítrofes y el celeste más intenso son de los países no limítrofes. Fíjense en toda la primera etapa que va de 1990 al año 2000, han crecido, siempre eran muchos más los de los países no limítrofes. Y fíjense en toda la última etapa cómo ha crecido el turismo de los países no limítrofes. ¿Saben a qué se debe eso? A dos cosas. Primero, al crecimiento que han tenido las economías emergentes en toda la región que les ha permitido a muchos compatriotas de la patria grande salir de su país. Y la segunda, a la disminución que también tú supo tener oportunamente que habrá vuelto a crecer cuando la crisis del 2008 ha tenido el turismo receptivo de países desarrollados. En síntesis, creo como planteaba Adelmo y con propuestas muy interesantes como las del metro cuadrado, otras que luego también discutiremos, pero realmente creo, estoy convencida, que necesitamos crear un mercado de capitales propios en la Argentina para no depender de los flujos y de los vaivenes internos. Y si no, habría que preguntarle a algunos otros países que tienen swaps en sus reservas de hasta el 30 por ciento, ya sabemos de qué estamos hablando, y muchas veces tienen severos problemas de oscilaciones, porque obviamente los capitales van y vienen de acuerdo a sus intereses y también a maniobras especulativas. Por eso hablaba de la necesidad de tener mucha fe, mucho optimismo, pero también mucho trabajo, mucho esfuerzo, volver a creer en nuestras oportunidades, porque además creo que podemos exhibir en estos años un crecimiento muy importante. Esta propia institución, esta bolsa en la cual hoy estamos compartiendo su 160 aniversario, es un testigo de cómo a partir de la fusión ha permitido generar, y yo quiero, me faltó un, cómo ha crecido la participación de las pymes, ¿están ahí las pymes por algún lado? ¿Cómo ha participado esta bolsa en el tema de las pymes? Algo que quería felicitar a la bolsa, acá está, es el gráfico 5, pymes y mercado de capitales. Quiero terminar con esto como el crecimiento, el salto cualitativo que hemos tenido y que ha tenido esta institución. Fíjense el año 2003, en el año 2003, las pymes en porcentaje total de financiamiento eran solamente en el mercado de capitales el 0,5 por ciento. En el 2014 están llegando a esta altura casi a un 10 por ciento, 9,4 por ciento. Fíjense que hubo una asilación ahí en el año 2010, una caída, pero ha vuelto a resurgir y las pymes nuevamente vuelven a financiarse en el mercado de capitales como nunca antes lo habían hecho. Y si logramos articular los esfuerzos, los proyectos que planteaba el señor presidente respecto de facilitar, respecto de innovar, respecto de crear nuevos instrumentos fáciles de acceso para el ahorrista, el ahorrista va a venir, como lo hace con YPF, pero necesitamos también que las empresas, por una parte, y la intermediación financiera, por la otra, ayuden precisamente a que esto ocurra. Por nuestra parte, señor presidente, cuente no solamente con la voluntad, no solamente con la decisión, sino con el trabajo de todos los hombres y mujeres que integran mi gobierno para seguir precisamente en esta senda de agrandar este mercado de capitales nacionales y al mismo tiempo hacernos cargo de la deuda que tenemos que pagar los argentinos y que, como usted bien dice, no vamos a andar discriminando quién la contrajo o quién la paga, pero la verdad es que la estamos pagando nosotros y eso nadie lo puede discutir. De cualquier manera, estamos siempre abiertos a las propuestas y todo aquel que tenga una idea mejor, una solución mejor a la que nosotros proponemos para poder abordar este tema, somos todos oídos. Es más, el proyecto está en el Parlamento y ahí pueden ir a exponer todos los argentinos, todas las instituciones que crean que pueda haber una alternativa mejor que la que ha propuesto el gobierno. Yo debo confesar que hemos pensado mucho, debo confesarles que hemos llevado adelante negociaciones que tal vez en otra etapa no las hubiéramos hecho, que hemos aguantado y tolerado cosas que tal vez su amigo, como usted lo dice, Néstor Kirchner, no las hubiera aguantado y tolerado, conociéndole el carácter. Pero debo decir que hemos hecho todos los esfuerzos necesarios a nuestro alcance, no por benignos, ni caritativos, ni buenos, simplemente por una cuestión de responsabilidad del gobierno de poder llegar a un entendimiento o a un acuerdo. Pero ¿sabe qué? Nos dimos cuenta que el negocio de ellos era precisamente no negociar, no acordar, ahí estaba el negocio de ellos y cuando nos dimos cuenta de eso y que además contaban con una justicia que los amparaba, nos dimos cuenta que era hora de generar instrumentos para garantizar el cumplimiento de nuestros contratos y el pago soberano de nuestra deuda. No es una actitud caprichosa, no es una actitud patriotera, ustedes saben y se los dije el otro día, no voy a recurrir a discursos con olor a naftalina, en absoluto, simplemente voy a recurrir a la realidad, a lo que nos ha pasado, a todos los obstáculos que nos han interpuesto en el camino, a las injusticias que se han cometido, a las irregularidades e ilegalidades que se han cometido, lo que no nos dejó ningún otro camino que precisamente realizar este proyecto de ley de pago soberano de nuestra deuda para que precisamente ese canje que usted definió y que fue realmente muy exitoso, el del 2005 y el del 2010, no peligren. Y al mismo tiempo, por primera vez también abrir el canje para todos aquellos que estaban afuera, ese 7,6% aún cuando tengan juicios contra la Argentina, porque una de las cosas que prohibía la ley era que aquellos que tuvieran juicios contra la Argentina pudieran entrar al canje, también en eso hemos cedido, les permitimos entrar al canje a aquellos que tengan juicios con ganancias que van a superar el 300%. Sinceramente creo que más no puedo dar, primero porque no es mío lo que estoy dando, es de todos los argentinos, y en todo caso, si alguien quiere dar más, tendrá su oportunidad de gobierno para hacerla. pero esta presidenta cree realmente que se ha pagado, la Argentina, Adelmo, la Argentina, amigos y amigos, ha pagado 190.000 millones de dólares, 190.000 millones de dólares desde el año 2003 a la fecha en materia de deuda. Hemos logrado la ratio de deuda más baja de nuestra historia, cerca del 8% de nuestro PBI en dólares, en moneda extranjera, en manos de tenedores privados, nacionales o extranjeros. Estamos comenzando a recuperar YPF, a invertir, es la empresa que más ha invertido, es la que más pozos está explorando y perforando, es la que está camino a lograr en el año 2018-2019 el autoabastecimiento. Yo lo único que le pido a los argentinos que cuiden lo que hemos logrado, porque energía, alimentos y ciencia y tecnología, como lo he dicho siempre, van a ser las tres claves de este siglo XXI. Y creo que podemos decir con humildad, pero también con mucha serenidad y firmeza que este Gobierno ha hecho por la ciencia y por la tecnología, por la recuperación de la soberanía hidrocarburífera, por el desendeudamiento de los argentinos y por la inclusión social, lo que no se hacía desde muchas décadas. Pienso que tal vez ese sea el precio que tenemos que pagar. Y en estos momentos donde hay dificultades en algunos sectores de la economía, porque seguramente que si no lo digo mañana me van a decir que no hablo de tal cosa. Sí, tenemos dificultades en el sector automotriz, que es el sector que nos ha hecho caer abruptamente el índice de crecimiento industrial. Pero todos sabemos que también los problemas no devienen del problema interno, sino también de quienes nos compran desde afuera y tenemos problemas también porque nuestro socio principal ha dejado de crecer en la medida que lo venía haciendo. Pero no importa, no nos ponemos a llorar ni a lamentarnos, simplemente nos arremangamos como siempre lo hemos hecho y estamos pensando todos los días qué instrumento, qué política contracíclica tenemos que crear para superar todas las dificultades que puedan sobrevenir hoy, mañana y pasado mañana también. Muchas gracias y feliz aniversario a toda la Bolsa de Comercio. Muchas gracias.